Me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Erick Lascano, él está en Tultitlán y tiene información muy importante, Erick, siempre un placer, adelante por favor. El placer es mío, Lalo, muy buenas tardes, desafortunadamente malas noticias, te saludo desde Tultitlán, estoy en México, y es que los vecinos y pepenadores de este terreno baldío que estamos observando en imágenes de Alex Carmona, se encuentra exactamente en la calle de Leandro Valle, en la colonia San Pablo de las Salinas, pues ellos encontraron desde muy temprano el cuerpo sin vida de un hombre que desafortunadamente, bueno, pues vinieron a tirar según lo que nos indican en el transcurso de la madrugada, el hombre se encuentra con huellas de tortura y desnudo, han llegado ya una cantidad importante de policías municipales, así mismo Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y es que bueno, pues la inseguridad según lo que nos platican los vecinos de esta colonia es constante, hace 15 días en este mismo predio, pues también encontraron otro hombre sin vida que también vinieron a tirar en la madrugada, también con signos y huellas de tortura, y es que bueno, pues ellos dicen que se ha incrementado, Lalo, la inseguridad y los asesinatos en el Estado de México, son varias colonias, varios municipios del Estado de México, los cuales, bueno, pues día a día son este tipo de casos los cuales se encuentran, y dicen los vecinos que ya temen por su seguridad, la de sus hijos, y bueno, pues sí están sugiriendo que haya más participación por parte de los elementos policíacos municipales, estatales, de todo lo que es la Guardia Nacional, también ellos sugieren, pues presencia del Ejército Mexicano que prácticamente ingresan a las colonias, porque es muy inseguro todo lo que se vive en el Estado de México, y este hallazgo, bueno, pues fue encontrado también por parte de los pepenadores que se ubican en este paraje, que es utilizado también como tiradero clandestino, y pues es muy, muy recurrente lo que sucede en este tipo de lugares. Lalo, la información que tenemos, espera servicios periciales, aquí arriba está ese lugar, ya también, pues son varias horas las cuales se ha solicitado, aquí arriba, pero hasta el momento no han llegado, por supuesto nosotros vamos a continuar en este lugar, para informar a todos los amigos de Foro TV y NMás, para cuando lleguen y se realice el levantamiento del cuerpo de este sujeto. Oye, Eric, ¿a qué hora encontraron el cadáver de esta persona? ¿A qué hora se reportó a la policía? Pues se reportó vía 911, casi aclarando alrededor de las 7, 8 de la mañana, cuando iniciaban las labores de los vecinos de esta colonia San Pablo de las Salinas, y es que le voy a pedir a mi compañero Alex Carmona, que del lado izquierdo, los muestre cómo hay un tiradero de basura, aquí desde muy temprano, pues comienzan las labores de las personas que viven en este tiradero, los cuales comienzan desde muy temprano, ellos son los que se dan cuenta por qué los perros estaban nadrando, y al acercarse, bueno, pues es difícil describir esto, pero ya los perros estaban comiendo el cuerpo de este hombre que venían a tirar en el transcurso de la madrugada, fue cuando se dio en cuenta, avisaron a las autoridades vía 911, rápidamente llegaron, pero bueno, pues el Ministerio Público todavía se espera a que llegue hasta este lugar, para que, pues realice todos los indicios respectivos, y así mismo levante el cuerpo, y se ha llevado al Ministerio Público correspondiente aquí en la zona de Tultitlán. O sea, más de 6 horas de que se reportó la presencia de este cuerpo asesinado, de un hombre, y los servicios periciales no han llegado después de más de 6 horas de haberlo reportado, es increíble. Efectivamente, efectivamente, Lalo, lo que nos comentan los vecinos, que bueno, pues fueron quienes encontraron a este hombre, y sobre todo, que pues hace 15 días fue la misma situación en este mismo predio, Lalo. Pues estamos ahí muy pendientes, a ver a qué hora llegan, muchas gracias, gracias, más de 6 horas de que se reportó el asesinato de una persona, y hasta el momento no ha llegado el perito para investigar, imagínense, más de 6 horas.